La asamblea legislativa está contra el tiempo, para el próximo 31 de julio tendrá que elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Gana ya presentó las ternas, entre sus propuestas está Ronnie Hueso, una candidatura que ha generado polémica. La razón es que meses antes fue nombrado como magistrado de la Corte de Cuentas y la Sala anuló su elección por tener afinidad partidaria. De alguna manera, hubo un grupo de diputados que lo propuso y uno respeta propuestas. Además, en las ternas de Gana está René Abelardo Molina, quien fue candidato a diputado por dicho instituto político. Arena, por su parte, aún no tiene definidas las ternas, pero dice que tiene en la mira a varios profesionales. Vamos a escoger a los mejores hombres y mujeres. Por supuesto que estamos cumpliendo todo el tema que establece la Constitución. El actual presidente es de las principales cartas. El 18 de junio introdujimos la pieza con la terna de propietarios y la terna de suplentes. El doctor Julio Olivo, actual presidente del tribunal, encabeza la terna de hombres. Los diputados tendrán que formar una subcomisión que realice las entrevistas de candidatos cuando todas las listas sean presentadas por las diferentes fracciones. Noticiero Sucesos es gracias a... En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante, por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día, con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Y tu empresa crece más, ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda, 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuluteca.